Pero tenemos otra hijabú Pero tú estás viendo el ATP normal, ¿no? El del tenis O estás leyendo el este, porque eso no lo sé Porque piensa que aquí no hay No hay siempre los mismos torneos que lo que pasa en el ATP Ya, Calderón, lo que pasa es que O sea, entiendo lo que dices Uy, llevan un rato, yo pensaba que acaban de empezar Imagino que Viles no se espera que Classic Pro tenga la madera ahí Un segundo Un poco buen daño de Viles, ¿eh? Todavía es que me ha encontrado ¿Cuántos salinos has perdido? ¿Uno? ¿No está acabada ya? El dana está muerto también También intentaba salvar Classic Pro, pero yo creo que está muerta ¡No! Ha perdido, ha perdido tres aliados Habrá perdido contra el jabalí Segundido Que me estaba escribiendo el Armin del torneo del Battle for Scotland No me digas que va a perder otro Tiene flecha y también un par de Viles Da problemas Classic Pro Tiene buenos recursos, pero no ha hecho ni lacha O sea, fijaos Bajo qué presión está Claro, pero porque En el tenis tú siempre tienes los mismos torneos todos los años Aquí no O sea, aquí puede ser que un año haya Gidencap Y al año siguiente no lo haya Entonces, ¿cómo puedes comparar? ¿Sabes? La cosa es que aquí no puedes comparar Cómo hacen en el tenis Ha metido hasta la armadura Y sinceramente La armadura aquí No tiene ningún impacto Porque los águilas tienen Dos de armadura ya de base Entonces El garril le va a hacer Sí o sí Uno de daño Aunque a Contarquero sí va a hacer Sí va a hacer, ¿no? Contarquero sí Pinta muy bien para Viles la partida Sobre todo La suerte que está teniendo ahora mismo Classic Pro Es que no la ha visto El segundo campamento Porque Viles no se lo ha esperado Claro que Como os digo En este mapa normalmente te esperas Que coja madera ahí Y Classic Pro la ha hecho aposta ahí Para el que no le vea Es ole, ¿eh? Disaster Collera, ¿eh? Collera y ha hecho para Classic Pro Que se tiene que aguantar el tirón Otro Snipe ahí de Viles Bueno, tiene Fletcher, ¿no? Ah, sí, sí, tiene Fletcher Entiéndolo, ven No hay mucha Alguien ha dicho que Que Viles debería ganar muy bien a Classic Pro Y Classic Pro Ha mejorado mucho, ¿eh? No Realmente Viles es favorito Pero No es que digas Uo O sea, no Classic Pro podría perfectamente ganar A Viles En un Besos 3 Aunque en la primera partida Ya demuestra a Viles Que ha venido a ganar, ¿eh? 16 minutos Muy, muy buen comienzo Aquí por parte de Viles Y habría dicho Hostia, si tenía madera Si hubiese contado esto No hubiese acabado la partida Pero la hemos saltado un poco Así que tampoco puedo comentar mucho más Le ha hecho mucho daño A la apertura de hombre de amas ¿No hubiera sido mejor Abrir Scouts? No No, no, no Contar hombre de amas No es buena idea Es mejor abrir hombre de amas Tú también Así la tiene la mejora luego Para Así la tiene la mejora Ají de tomate. Lo que dice tomate es que no está dando el multiplicador de los torneos TRS, no está bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El Fist and Fist. Con 100 dólares de premio. Con 100 dólares de premio. No era el Fist and Fist. Fist and Fist este malo. El Sink of. El Sink of Swim. ¿No? 100 dólares de premio. Tuve que ganar en la final. ACCM. Es decir. Para Battle for Scotland. Estaba Fire. Estaba Dogao. Capoach. Hay jugadores de tops ahí. Hay jugadores de tops ahí. ¿ACCM? Estamos hablando de... Pero van a centrarse la partida que nos liamos, chicos. Tenemos a Classic Pro con 3 milicias. 2 milicias para Viles que están añadiendo más. La verdad que Japos aquí va a flying, ¿no? Con el tema de... La pesca. Me pregunto si Lituanos... Es la mejor civi aquí. Puedes abrir puertos, seguro. ¡Ojo los cocodrilos! Solo atacan a aldeanos, ¿eh? De verdad. Toma por saco lo han atacado. O el pase feudal. Y fijaos que Viles ha hecho Drus. Que es lo que decíamos. Pero claro. Hombre ya más llega antes, ¿eh? Bueno, es que el pase... El pase de Classic Pro ha sido muy top, también te lo digo. Creo que Viles no ve la torre. Esta torre va a hacer daño, ¿eh? ¡Oh! ¡Hold the door! ¡Oh! ¿Qué has hecho, Classic Pro? Encima necesitaba el scout. Eso es un desastre, ¿eh? Es un desastre porque... Con el scout podía bloquear a los aldeanos y matarlo con los enverdamas. Ahora no va a poder hacerlo. Tengo la mejora de enverdamas. Cinco enverdamas para... Para Viles. La arquería de Classic Pro ahí también. Los dravidicos también pueden ser buenos, la verdad. Está bloqueando todos los edificios, Viles. Es una cagada lo del caballo, ¿eh? Podría haber matado un aldeano por lo menos con el caballo vivo. Classic Pro ahora. Estos tres hombres de armas no van a ser muy útiles. Tendría que traerlos a la base a atacar. Tenemos ya arquería y herrería instantánea para Viles. Primer arquero de Classic Pro out. Pero yo creo que Classic Pro ya ha perdido la ventaja, ¿eh? Uh, de hecho ese arquero se lo puede bloquear Viles. Lo quiere bloquear, de hecho. Pero quiere salvar al scout. No creo que Classic Pro quiera pegarse con aldeanos, ¿no? La quiere devolver, ¿eh? Esos son los de los japoneses. O sea, hombres de armas japoneses. Reparten. Un arquero de Viles. Reparten que a gusto, ¿eh? Posible salvar a todos los aldeanos. No, ha perdido una aldeana, eh. First Blood. Y hacer a todo el Fletching. O priorizar a aldeanos sobre Fletching, ¿eh? Yo creo que podría haber argumentado de Fletching rápido. Ninguna cholacha todavía. Veis, es un mapa muy agresivo. ¡Pepa! Uy, va. Ahí con Fletching gana esa lucha tranquilamente. En el momento no vemos de realidad por Classic Pro tampoco, ¿eh? Uh, pero esos hombres de armas están llegando. Pues ahí, la torre de Viles es segunda. El que iría para él ya metiendo Fletching. Ahora sí que sí. No, no. No, no, no. No, no, no. Esto no Präsident es así para CPR. Tu pegue. No, no, no. No iría. Es que además, fijaos, claro Está haciendo molinos Molino de... O sea, he hecho cuatro molinos Clasipro Pero es Clasipro, Viles Los capos aquí van volando, eh Está metiendo armadura Y está metiendo fleching Uh, como lo eche el medio Prácticamente gana la partida Tiene el hacha, Clasipro Lo que no tiene es fleching Perdón, lo que no tiene es Viles Es que no tiene fleching Claro, lo que no tiene el hacha Fleching tiene Está empezando a salir guerrillero Por parte de Viles Con doble arquería Una arquería solo para Clasipro Ahora es el momento En el que Viles va a echar del medio A Clasipro, yo creo Cuando vea los guerrillas Con la armadura incluso Una micro de Clasipro, eh Ha perdido dos arqueros Contra... Tres Vale, va a echar ya, eh Así buena micro de Viles, eh Se ha llevado cuatro arqueros Parece que le va a matar todo No tiene la armadura, Clasipro Aquí es donde ya Viles Va a empezar a cambiar de arqueros Otra vez, fijaos Ya tienen los guerrillas suficientes Como para ser una amenaza Y que Clasipro esté obligado No si veremos Establo Pero ahora con los arqueros Va a eslipear a los guerrillas Y con los arqueros va a echar aquí A los aldeanos Si caemos a los aldeanos Esto pues está en Libby la vida Contra guerrillas no hace mucho Hay buenos tocados Antes de los hombres damas, eh Esto la ha hecho ya Viles Así que ya empezando la transición Uh, no me había fijado en esto Así que empezando la transición de Las granjas Es que acá, aquí hay mucha comida Es que Viles se está poniendo las botas Los aldeanos están inactivos Ahora mismo No pueden descargar la comida No me da cuenta, perdóname Están mirando el minimapa Pero ya parándole la comida Es lo que os digo, ¿no? Fijaos la comida de Viles Que va volando Uy, la box No puede descargar la comida casi Ha tenido que hacer un molín ahí Pero bueno, no es malo Tiene algunas Por lo menos asegura que los aldeanos trabajando Y Viles Que va a clicar a Castilles en breves, eh Y hace una torre Buena torre de Viles, eh Muy buena torre de Viles Y de hecho puede guarecer hasta arqueros ahí Si quiere ahora Sigue sin la armadura Classic Pro Así que los arqueros no intercambian tan mal A un grupillo por ahí Ejército Classic Pro se lo Tiene guardia humana Así que lo voy a venir Sigue sin la armadura La armadura no tiene tanto efecto En guerrilleros contra guerreros, eh Lo que sí que tiene efecto es cuando Uh, está como rayando Cuando es Arquer o guerriller La barra amarilla Marca el oro Obra Y la marca La barra roja Marca la comida Es decir, como tiene más de 200 de oro Pues le sale Está marcada la barra Pero como no tiene comida Podría haber puesto la torre en la colina Podría haberla puesto aquí, sí Pero no El bonus de colina no afecta Gente, torre Juego en 15 minutos Chicos Bueno, arquero contra arquero También puede ayudar Porque si metes dos o tres guerrilleros Entre medias Lue También depende Como esté la partida Está subiendo a castillos Classic Pro No está muy lejos tampoco, eh La ha conseguido El jugador ucraniano Valar por ahí Y ya está metiendo Doble molino en otra torre La verdad que estos guerrilleros Sobre todo los guerrilleros De De Classic Pro Ya no sirven para nada Porque Está haciendo jinetes Viles Así que Lo va a limpiar Ah, pero Viles No va a querer mejorar Los esquilos Que rey De cambiar Buena micro Classic Pro, eh Oh Top score, además Va a tener que mover Los aldeanos Hostos los aldeanos Que han movido comida Viles Llega un scout Con además Una armadura, además, eh Que bueno No va a hacer mucho Tienen que utilizar Estos dos guerrilleros Viles Para limpiar a los arqueros Está, fijaos Como trajetea Viles el iscao Viles Bueno, pierdo ¿Dónde están los arqueros? Están aquí Llega Ballestero Buena defensa de Classic Pro Está montando muy bien La madera no pinta muy bien Tiene aquí otra madera Classic Pro Está caldeanos, eh Classic Pro a Viles Ha tenido bastante Del time Vení pegando ahí Se está metiendo más dos ¿Qué unidad está haciendo? Está haciendo guerrillero Llega con mucho arqueo Viles Quiere lucharle Antes de que lo mejore Guerrillero le queda 27 segundos Al más dos También le queda Esto puede ser el GG Y lo es Viles Pasa de ronda Y se enfrentará Al ganador de Era Nico El risco Ande ahí Muchas gracias Por los 45 mesazos Vale, voy a cambiar El título ya, ¿vale? Vamos a ir preparándonos Ya Tengo que ver Cuál es el nombre del host Sí, sí Ahora os enseño cosas Y todavía tenemos minutos Voy a cambiar el título Voy a prepararlo Eh, ¿dónde tengo yo...? ¿Esto cuál es? ¿Esto es...? ¿Dónde los ojos? ¿Dónde los ojos? el parado es el organizador que estaba aquí antes en el directo vale vamos a echar un vistazo vamos a ver también las settings los brackets de ahora son los brackets de ahora creo que hoy solo juegan esto y mañana son la semifinal y la final puede ser o me equivoco Nico contra Era ahora yo contra CCM la semifinal y Nico contra Era es la siguiente rota el S está más fuerte que el vinagre que el vinagre a el vinagre a la ciudad de Madrid que el vinagre a la tierra y... entonces... el vinagre a la ciudad de Madrid